¿Qué es la seguridad contra incendios de Promo? Nuestra pasión por la excelencia te ayuda a construir espacios seguros contra incendios para trabajar y vivir, produciendo materiales de construcción que cumplen con los más altos estándares de seguridad contra incendio. Nosotros protegemos a las generaciones que vienen. Y gracias a la investigación continua, desarrollamos materiales nuevos y livianos para construir espacios seguros contra incendios con impacto cero para nuestro clima. Nos asociamos con ingenieros, arquitectos e instaladores, ofreciendo apoyo especialista y programas de entrenamiento extensivos para apoyarte en cada paso del proceso de construcción. Porque cuando se trata de seguridad, vos no lo comprometes. Promoat Promoat Promoat